¿Qué tal amigos? ¡Oli, oli, oli! Tenemos ahí un poco la iluminación verde. Sean bienvenidos a esta quinta parte de New Super Mario Bros Wii para la Wii. Mundo 5, ya estamos aquí como que un poco muy vegetal. Muy, muy vegetal, muy, muy flora y fauna. Imagino que esas no puedo cargarlas, ¿verdad? No. ¡Ole, perro! Hay que tener cuidado porque como vemos, se alargan. ¡Espera! ¡Oh! Bueno, esto es más evidente que los otros que están totalmente escondidos, así que salió lo mismo. Exactamente lo mismo. No, no pudimos engañarle. Ah, pero no con esto. Perfecto. A ver, no habrá algo abajo. Lo sabía. Estaba muy sospechosista eso. Me gusta mucho cómo bailan las tortugas. ¡Ala, marrón! Yo, 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 yo. Emgo��o. Estoy demasiado perfecto. Supongo que hay que avanzar. Pero, me falta una moneda. Ah, perfecto. Mucho cuidado, cabrón. Debe haber hecho eso. Se me fue, me olvidé que el Pow Matt los mata. Perfecto. Supongo que tenemos que ir a podar esa planta. Perdón. Enfrentémosla, pues qué. Qué nos puede hacer. 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 A ver si no era. A ver si podemos resetear. Me di cuenta demasiado tarde. Ah, perfecto. A ver, regresate, papi. Eso. Perfecto. Se cae. Se cae. Se cae. Se cae. Se cae. Se cae. ¡Vale, güey! Espera, ¿aquí qué? Ah, ya, ya vi. Bueno, primero hay que matar a ese. Ok. Cuidado con las bolas de fuego. ¡Qué mierda! ¡Vámonos! ¡Híjole! Perfecto. Debo admitir que eso estuvo arriesgado. Perdón y gracias. Correcto. ¡Vale, güey! ¿No hay nada? No. No quiero morir. ¡Ah, bruto! Las fases están largas. ¡Oh! Ah, es decir, oye, ¿y cómo voy a la de arriba? Yo quiero la de arriba. Mira la floruga. Gigante. Creo que cayó la moneda estrella de acá. Sí. Sí. Chale. A la madre. No me acordaba. No me acordaba. No me acordaba. ¡No me acordaba! Casi me matan. ¡Jolí, jolí, 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 jolí! Hay que tener mucho cuidado aquí. Mucho cuidado, capo. Y te voy a decir, gánale. Ellas pueden flotar. ¡Ay, no inventes! No sé cómo me salvé. A ver, deja que venga. ¡Venga! Ven, 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 ven. ¡Ah, no manches! ¡Hijo de su madre! ¡Oh, no! Opa, eso nada más, una, una vida. Perfecto. Sin trampas ni nada. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Mario time! ¡Oh! No tiene sentido que sigan las papas ahí Cuando ya lo vencí Ya me dieron una idea de dónde van a estar las monedas Interesante Chale No manches Todo porque me tropecé con Con ese Ok Espero que haya un power up ahí Perfecto La quiero Me sirve Ajijo, ajijo Corre, 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 corre Corre Ok, ya comprendí Sube, 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 sube No me inventa A ver, dónde está la moneda Pero que si soy Oh no Ok, ya vi por dónde Ah, no, 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 no es cierto Es por acá Correcto Paciencia Paciencia, no hay prisa Tanta Ay, güey Hay un power up Perfecto Seguir Seguir ¡Qué lejos! ¡Carajo! ¡No quiero perder! ¡Eso! ¡Vaya saltotes que da! ¡Te chico! ¡Te chico! ¡Ach, hijo! ¡Oh, no! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Pachas, ¿cómo llegó ese Pou? Pachas, Pachas, Pachas Pachas, Pachas 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ven de una vez! ¡Venir con la cara destapada! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamprame! ¡Suscríbete! ¡ komt el contrato inscríbete! ¡A bravery estaba el Ignor 3000! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que uno era ahí arriba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué son? ¿Como foquitos? ¡Suscríbete! ¿Pusieron como lámparas? No subió Sí, son como hoquitos Aquí no hay foquito Déjame iluminar Puedo dejarme caer Vamos, a la madre no lo vi Puedo dejarme caer Puedo dejarme caer Puedo dejarme caer Puedo dejarme caer Oh yeah, Mario time. Bastante rebrujado estuvo ese. Muy, muy rebrujado. ¡Suscríbete al canal! No es posible que no haya podido agarrar el champicóptero. Lo hubiera legionado muchísimo. ¡Suscríbete al canal! Pero bien amigos, hasta aquí le vamos a dejar. Espero les haya gustado, divertido, entretenido. No olviden dejar su like, suscribirse si no lo han hecho. Compartir para llegar a más personas. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego y gracias.